Bueno, pasamos ahora a otros temas. Dos personas resultaron heridas tras el vuelco de un tráiler sobre el puente de la vieja, esto en San Carlos de Alajuela. Las dos personas sufrieron, como decíamos, algunas heridas. Incluso el conductor tuvo que ser trasladado a un centro médico para valoración. Tal y como lo vamos a ver en las imágenes, el camión se volcó por completo y el contenedor quedó guindando al filo del puente. Las autoridades trabajan para esclarecer las causas del incidente, conocer qué fue lo que pasó. Acá tenemos las imágenes. Vean qué impresionante. Pudo haber sido incluso peor si ese contenedor hubiese caído, incluso llevarse a los ocupantes, pero por fortuna fueron solo heridas y lo que nadie entiende todavía es qué fue lo que sucedió.